Mi corazón Mi corazón Se está muriendo En este invierno ¿Qué pasó? Se acabaron Las promesas Que había Entre tú y yo Espero encuentres En sus brazos Lo que nunca te dio Con el tiempo Viaje un beso Y llegaste a tu habitación Cada que te eleve al cielo Mientras que te haga el amor Atiende el fuego Que te aparezca En tu imaginación Haciendo Haciendo El amor Conmigo Es con que pertenezco Nadie como tú Me llenara De besos El cuerpo Mis tardes Serán Aburridas Nadie como tú Me hablará Con ternura En las noches Ni tocará Mis manos Frías Nadie como tú 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 Me llenara De besos El cuerpo Mis tardes Serán Aburridas Nadie como tú Me hablará Con ternura En las noches Ni tocará Mis manos frías Nadie como tú Oh, 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 oh Nadie como tú 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 Nadie como tú